Más de 6.170 habitantes cuentan ahora con un nuevo puente vehicular de doble vía y un paso peatonal sobre la quebrada grande en la comunidad del Remolino, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Con una inversión de más de 456 millones de colones por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, este puente sustituye la estructura anterior que colapsó por el paso de la tormenta tropical Ney en 2017. Su ejecución fue posible gracias al trabajo en conjunto con la municipalidad de este cantón que funcionó como unidad ejecutora del proyecto. La construcción finalizó a principios de noviembre y ya se encuentra al servicio de la comunidad. Este nuevo puente es de suma importancia para el distrito ya que es el acceso principal hacia Buenos Aires para las comunidades del Seibo y bajo el Remolino. Además, funciona como ruta alterna entre la Ruta Nacional 2 y el Centro de Buenos Aires. Adicionalmente, reactiva la comercialización entre los pueblos y con ello sus principales actividades económicas, como lo son la siembra de maíz, yuca, plátano y frijol y la ganadería, entre otras. Esto nos permite el tránsito seguro de estudiantes, de trabajadores, también para la extracción de productos en zonas importantísimas en estas comunidades. Así que agradecemos realmente el trabajo conjunto con la unidad ejecutora de la municipalidad de Buenos Aires, asimismo las comunidades que también dan su aporte, su granito de arena en estos casos y por supuesto una forma transparente y solidaria de invertir los recursos públicos en nuestro país. Para Adriana Solís, presidenta de la Asociación de Salud Integral del Seibo, contar con esta estructura ha sido un alivio para las comunidades. Además de que vino a solucionar muchos inconvenientes, pues es una ruta que permite el tránsito de buses escolares de personas que se dirigen a sus trabajos, centros de salud y comercio y facilita el acceso a Buenos Aires.